El autor Alejandro Pino Alamillo nos narra la historia de Víctor, un anciano que asegura haber viajado durante su juventud a un extraño mundo llamado Arbulein. A través de este trepidante relato, el lector descubrirá un lugar mágico cargado de un misterio en el que los sueños adquieren un poder singular. ¡Gracias!